De 700 participantes, es muy bueno para el distrito y es lo que nuestro intendente quiere, es lo que cada vez que se busca hacer alguna acción y más vinculada al deporte, que sabemos que es tan importante para nuestras familias o para cada uno de nuestros hijos, aquellos que somos padres, saber que el deporte es hoy en día una de las betas por la cual nuestros hijos o nuestros familiares pueden llegar a tener alguna contención y es lo que buscamos, potenciarlo desde todos los sectores, hoy desde las escuelas, también lo buscamos hacer de los clubes, de todas aquellas instituciones que día tras día hacen este esfuerzo para también darle algún lugar a que estos chicos no estén en la calle y estén contenidos de alguna manera. Es por eso que hoy estamos muy contentos por decir esta cantidad de chicos que han participado y lo que buscamos y lo que quieren nuestro intendente es que esto año tras año siga creciendo, por eso está con este compromiso permanente de seguir manteniendo sus juegos, de seguir año tras año a través de la dirección de deportes y todas aquellas instituciones que ayudan también a que esto se lleve adelante, mejorarlo. Hoy tenemos 700 chicos, esperemos que el año que viene estén participando, no sé, mil chicos y que cada año esto sea mejor independientemente de quién sea el colegio o la institución que haya ganado la Copa Channinger o cada una de esas instituciones en particular. Realmente, como bien decíamos, hay que festejarlo como una fiesta, ¿no? Es decir, todos hoy reunidos acá, viendo que tenemos cada vez, como vuelvo a decir, 700 chicos y lo que necesitamos es cada vez sumar más. Así que no voy a ser reiterativo nuevamente, año tras año luchemos para que esto siga creciendo porque realmente es lo que necesitamos para nuestros jóvenes en Alvarado y bueno, felicitarlos un poquito a todos, nuevamente en nombre de intendentes, sin importar cuáles son los resultados de cada uno. Muchas gracias para los abogados. Gracias.